Muy buenas amantes del mundo de la radio, que tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy hablaremos de un todoterreno que he encontrado para ecualizar el sonido ¿Por qué digo esto de todoterreno? Porque vamos a tener un todo en uno Vamos a poder ecualizar, comprimir, nivelar, vamos a poder hacer de todo Y con un solo software, nos va a permitir dar una calidad de sonido a nuestras reproducciones, a nuestro PC De una manera espectacular, con unos sencillos pasos vamos a poder usarlo Incluso ya viene con numerosos, con bastantes presets ya predefinidos para cargarlos directamente O hacerlo nosotros de forma manual, lo vamos a ver punto a punto, paso a paso Porque lo voy a ir haciendo en tiempo real para que veáis la diferencia entre hacerlo manualmente O también cargar los presets, también viene con skin por si queremos cambiar un poco la estética y demás En el software, así que lo vamos a ver en el día de hoy Pues nada chicos, chicas, si queréis enteraros, si queréis ver como funciona Vean todo el vídeo, empezamos Muy bien chicos, chicas, pues aquí lo tenemos en pantalla, increíble Me encanta la estética, me encanta como es su interfaz Toda llena de botoncitos como siempre me suele encantar a mi La verdad para poder tocar, mientras más cosas mejor Y aquí tenemos una amplia ecualización que vamos a tener para nuestro PC En fin, vienen con unos presets ya predefinidos, diseñados para que solamente tengamos que hacer clic sobre ellos Y listo, ya los tendríamos totalmente habilitados, cargados, etc Entonces, vamos a ver a continuación primero un poco la configuración Porque hay que tener en cuenta varias cosas para que no ocurran problemas Tenemos que darle la orden de tener dos tarjetas para que no, en este caso, pues se solapen Y pues se oiga con eco lo que estemos reproduciendo Vamos a ir, en este caso, a la parte, por ejemplo, en la parte superior Donde vamos a tener todos los menú, vale En este caso, ecualizador Tenemos modo, real time, tenemos WAF, mp3 player Porque tenemos un player aquí, como estamos viendo Que también podemos usarlo Y nos vamos a setting, donde vamos a tener aquí Incluso cargar skin Por si tenemos o queremos un skin 2, por ejemplo Aquí podemos ver cómo cambia Un skin 4 Podemos ver cómo va cambiando un poco Pues, bueno, lo que viene siendo el color y demás Esto ya lo podemos ir haciendo a nuestro antojo Luego, tenemos también un sound card Donde vamos a decirle, en este caso Pues, oye, cómo queremos que trabaje el software Input, como ya todos sabemos Entrada, yo he tenido que decirle que me coja la mezcla de estéreo La mezcla de estéreo, ya lo he dicho varias veces Es una de las opciones que tenemos Si nos vamos, en este caso, yo estoy trabajando con Windows 10 Si nos vamos a abrir configuración de sonido Veréis dónde va a aparecer Porque ahora nos vamos al panel de control de sonido Y lo que va a aparecer Es un cuadro, como estamos viendo en pantalla Que nos va a decir Oye, ¿dónde está la mezcla de estéreo? Pues en el apartado grabar Y esto se hace igual ¿Vale? Se hace igual No solamente en Windows 10 También lo podéis hacer en Windows 7 Aquí está, como ven en pantalla Yo tengo aquí mezcla de estéreo Aquí lo estoy viendo No lo tengo como, en este caso, predeterminado Pero sí está activado ¿Cómo podemos activar la mezcla de estéreo si no la vemos? Porque yo la tuve que activar Pues botón derecho Y ponemos mostrar dispositivos desconectados Si yo ahora cliqueo aquí Como veis Han desaparecido algunos No todos en este caso Pero sí algunos En algunos PC el laptop viene por defecto Ya activado la mezcla de estéreo Pero en otros no Yo ahora le doy a mostrar dispositivos desconectados Y me aparece, por ejemplo, todo esto Como el MIDI, cable output, etc Bueno, pues sabiendo esto Ahora nos vamos a ir al software Y ya yo le he dicho Pues quiero que me recoja el sonido Por la mezcla de estéreo Y quiero que en este caso Me la lance por la segunda tarjeta de audio Que yo tengo Que es esta Speaker SBX Una vez tengo esto Porque si yo ahora, por ejemplo Le dijera Que me recoja el sonido Vamos a decirle Por la Real Tech En este caso Como veis Ahora está recogiendo mi voz Porque yo tengo mi voz Por la entrada Del PC Aquí estamos viendo Los niveles de ecualización Como va moviéndose Con mi voz ¿Por qué? Porque yo tengo Ahora mismo Todo metido por esa Tarjeta de audio Pero bueno, en este caso Lo que le voy a decir Es que me la recoja Como ya digo Por la tarjeta que dije anteriormente Que era la mezcla de estéreo Para el tema de la música Y como veis Ahora ya no me recoge Lo que viene siendo el volumen Del micro Bien Vamos a poner una canción Quiero poner una canción Libre de derechos Para que como siempre No salte el copyright Y así vamos a ver Las opciones Que nos da Este software Vamos a elegir Por ejemplo Esta de aquí Vamos a ver si Lo podemos hacer con esta Vale Ya tenemos esta canción sonando Y vamos a ver Como vamos cambiando Lo que viene siendo La ecualización Esto podemos decir Que es un software Todo en uno ¿Por qué? Porque nos va a comprimir El sonido Nos va a igualar El volumen de las canciones Y encima Es un ecualizador O sea que tendremos Un tres en uno En este caso Vamos a tener todo Compresor Nos va a servir Como procesador De audio Etc Bueno Tenemos dos ventanitas Aquí como estamos viendo En la parte En este caso En la parte izquierda ¿Vale? Y para que empiece a recoger Lo que viene siendo ahora El volumen Le tenemos que dar al play Y ahora ya Habéis visto Como se ha activado Y se ha aumentado El volumen ¿Verdad? Yo lo voy a bajar un poco Para que en este caso No sature el volumen Y bueno Aquí vamos a ver ahora Como trabaja Si yo le doy ahora Al stop Como veis Separa la ecualización Por mucho que esté La música sonando No está trabajando el software Ahora si yo le doy al play Ya está trabajando el software Y ahora lo que vamos a hacer Primero Tenemos un enizor Que está En esta parte En esta ventanita Y esto lo que nos va a permitir Es nosotros aquí Regular Lo que queramos Podemos hacer la ecualización De varias formas Primero Vamos a trabajar Con esta ventanita Donde vemos las letras En verde Aquí tenemos números Que si vamos arrastrando Como veis Podemos ir Mejorando Poniéndolo más A nuestra Digamos a nuestro gusto Aquí podemos ir Pues poniendo un boost Si yo ahora por ejemplo Le doy al boost Vamos a ver lo que sucede Como veis Aumenta algo el volumen Si yo quito el power Como veis Cambia el sonido Vamos a activarlo Si ahora yo al preset Pues esto significa De que yo ahora quiero Unos presets Que ya vienen por defecto Como lo cargamos Pues así Le damos al pass Por ejemplo Al primero Y le damos Y le damos A load Y ya se ha cargado Vamos al otro Load Agresivo Load Deep bass boost Ahí vamos cargando Entonces como veis Vamos a cargar house Y ahí está Vamos a ponerlo de nuevo La canción Para que veáis Como Se ha reproducido Vamos a darle otra vez Como se ha cambiado En este caso Es un sonido espectacular Sonido broadcast Increíble Me encanta La verdad Bueno pues ahí lo tenemos Aquí he cargado los presets Entonces vamos a hacer un resumen Para cambiar la ecualización Podemos hacerlo de dos formas Que ya hemos visto Una en las letras verde Vale En esta ventanita En la cual pues Hay que activarla con power Y si queremos los presets Le damos a preset Le damos a preset Para que aparezca esta ventanita Que ya son los presets Que vienen predefinidos O predeterminados Y que solamente tenemos que cargar ¿Cómo los cargamos? Pues elegimos el que queramos Y le damos a load Luego salvamos Ok Y listo ¿Vale? Muy bien Esta es una de las formas de hacerlo Y ahora tenemos la siguiente Que es la forma manual ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros Tocando toda esta ecualización Que tenemos aquí Vamos a ir tocando botones Como veis Ahí estáis viendo Vamos a ir cambiando el audio Y como veis Aquí también podemos nosotros Hacer nuestra ecualización personalizada Ahora Yo por ejemplo Puedo hacer esto Zoom Y puedo hacer un zoom Con la ecualización En este caso no Lo voy a dejar tal cual O ecualización flat Que es ponerlo todo Nuevamente Como estaba O autocorrect Que esto lo que hace Es mejorar Como veis En tiempo real El sonido Fíjense como se van moviendo Solo los Los botones de ecualización Para conseguir El ajuste automático Perfecto Como veis Se va ecualizando El solito Bueno pues Chicos Chicas Yo creo que Por esta parte Ya tenemos Todo más o menos Ya aprendido De como usar Este increíble Ecualizador Procesador de audio Si yo ahora le doy Aquí el botón De activar Como veis En este caso Pues Puedo hacer esto Para decir Donde quiero Grabar En este caso Si quisiera grabar algo Podemos hacerlo En formato WAV Formato MP3 Incluso también podemos Modificar el FAD Etc Bueno una cosa Si quiero decir Vale Antes de continuar Recuerden que Este software Es un software Hay que decirlo Es un software Que no es full Vale lo vamos a tener En este caso Es una demo Estamos usando una demo Para que un poco Vean como trabaja Un poco vean Como es Porque si no Se va a ir desactivando Cada X tiempo Nos deja trabajar Pero bueno Se activa Se desactiva Etc Así que Ustedes lo que tenéis que hacer Es si queréis Pues ya adquirir la Licencia O si queréis buscarlo Por otro lado Pues para Para tenerlo Totalmente Full Recuerden Este graphic Equalizer Studio Os lo voy a dejar En la descripción Del vídeo Ahí vais a tener El enlace Para poder Obtenerlo Y para Poder Pues probarlo Poder Dejarlo ahí En vuestro PC Y ver como trabaja Y así pues Oye veréis Si realmente Les merece la pena Pues nada chicos Chicas Como siempre Se like Si les ha gustado el vídeo Espero que si Recuerden Volveremos con más cositas Como siempre Relacionadas con el mundo De la radio Y también recuerda Sobre todo importante Suscríbete al canal Activa ahí la campanita Para que te enteres De todos los vídeos Que voy subiendo Aquí Para tu radio Pues nada Lo dicho A todos y a todas Chao